¡Suscríbete al canal! 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 Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Vence mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy, oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame si huyo Oh Señor, oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Me amas como padre, como un hermano Y como un león feroz como nadie Con fuerza me buscas Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves en tu amor Ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria, oh Señor Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, oh, ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano, y como un león, feroz como nadie, con fuerza me buscas, para abrazarme, me envuelves en tu amor. Amén. 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 Tánzame cada temporada Ahí voy danzando, ahí voy danzando Tánzame cada temporada ¡E journey! Donde están los hermanos de Colombia que griten donde están los hermanos de Colombia que griten donde están los hermanos de Paraguay que griten ¡un grito de jubil Horizon! ¿Dónde está la gente de Paraguay que grite? ¿Dónde está la gente de Colombia que grite? ¿Y mi gente de Argentina dónde está? ¿Y los de Honduras dónde se quedaron? ¿Y Guatemala está presente? ¿Dónde están los mexicanos? ¡Casante! ¡Que brinquen! ¡Que griten! ¡Ratino! ¡A su nombre! 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 ¡Con Cristo camino! ¡Dile a tu yugo! ¡Tu yugo es fácil! ¡Tu yugo es fácil! ¡Ligena es tu carga! Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Con Cristo camino y estoy La próxima canción que vamos a entonar es una declaración poderosa Y quisiera invitar a los chicos de Bethel Y también a nuestro querido Julio Melgar que venga y la dirija Y quiero que sepan un dato si no se habían dado cuenta El pastor Julio está atravesando por un proceso de salud bastante fuerte Que gente muy, muy fuerte y poderosa en la fe Le cuesta sobrevivir y él está ahora mismo batallando contra el cáncer Una especie de cáncer que es muy mortal Los médicos cuando lo diagnosticaron le daban meses de vida Pero eso hace mucho tiempo y el Señor todavía lo tiene de pie Está justo en medio de su tratamiento Pero cada vez que toma un tratamiento El Señor fortalece su cuerpo de una manera tan sobrenatural Y tan hermosa que hoy lo ven que está aquí de pie Y tiene fuerza solo por la gracia de Dios Y si estás en tu proceso Si estás en tu proceso Ahí hay un modelo A seguir de cómo mantener la fe y la valentía Ante los procesos que la vida nos da Esperamos y declaramos salidad sobre la vida en Julio Pero en el mientras Confiamos las promesas de Dios y las seguiremos adorando Y declararemos juntos Que no somos esclavos del temor Que no somos esclavos del diagnóstico Que no somos esclavos de la corriente de este mundo Que somos hijos del Dios Altísimo Que llama las cosas que no son como si fueran Y nuestra fe será inquebrantable Por cuanto Él ya venció por nosotros Así que Julio Cércate No sé si Jale anda por ahí Vamos a hacer esa declaración sobre nosotros Sobre nuestras vidas y sobre toda Argentina Amén No somos esclavos del temor Somos hijos de Dios Me envuelves hoy Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya temor Ya no soy un esclavos del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavos del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibido en ti Recibido en ti Ya no soy un esclavos del temor 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 Que soy Hijo de Dios Levanta tus manos Estoy rodeado Y por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Estuvimos liberados De ataludas Alguien levanta sus manos aquí Somos los hijos y las hijas Cantaremos libre ¡Gracias! 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 no podía reír grita todo lo que no podías gritar hay todo un ambiente de sanidad en ese lugar hay todo un ambiente de libertad en ese lugar levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz ¡Vamos! ¡Vamos! Y mi Padre me ama Y yo soy su Hijo Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama ¡Gracias! 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 Jesús, Jesús, declara su nombre. Jesús, 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 tú estás aquí y honramos su nombre. Jesús, declaramos tu señoría, declaramos tu poder. Tú estás sentado sobre todo principal, sobre toda pobreza. Jesús, Jesús. Jesús, 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 tú estás aquí y honramos su nombre. Levanta tu aplauso delante de él. Buenas noches, Dios les bendiga. 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 Unido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar La tierra canta La tierra canta La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres santo La tierra canta Canta que el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta que el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta que el cielo adora y todos gritan que tú eres santo Levanta tus manos y escucha el sonido Cielo y tierra, santo Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, santo Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, santo Se escuche Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, santo Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz Santo, santo La tierra canta que el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta que el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta que el cielo adora y todos gritan que tú eres santo La tierra canta que el cielo adora y todos gritan que tú eres santo Santo, santo Santo, santo Tú eres el único digno 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 Se escucha Se escucha Se escucha Se escucha O 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 Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado está You are mighty, never ending, you are holy, you are powerful King of all kings, incomparable, you are wonderful, you are sober Amazing, God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, you are so amazing God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, we lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú, solo tú Eres increíble, invencible, todo poderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo Tú eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas Cristo exaltado estás, oh 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 Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Se encuentra el aire con el aguacero Se tuña el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en te quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás, mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo No hay alegría sin buen sentido No hay un abrazo que no quita el frío En tu amistad En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguaceros He vilito y siento que me hernito Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta probador que va por el sendero Soñando con un día encontrarme con mi tuengo Aunque hoy soy perfecto, no me rindo, no tiene miedo Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro como perla que no encuentro enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento Eres parte de mis sueños, no te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano Como abrigo en el invierno Como tú Tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Tu amistad me hace bien Oh, 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 oh Es fiel a sus promesas Y me cuidará De mi fe es el ancla Nunca fallará Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad Tu mundo en su mano está Y todo va a estar bien Oh, 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 oh Todo va a estar bien Oh, 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 oh Todo va a estar bien Padre te confieso a corazón abierto Que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad está al descubierto Siento que mi barca está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consuela saber que... Todo... Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien Oh 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 Todo va a estar bien Oh 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 Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta nada ¡Aleluya! 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 Si te tengo a ti Si te tengo a ti La Biblia dice que él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé Y yo sé quién va conmigo Va por mí Y quién da mis enemigos A seguir Y una vez más Y yo sé Y yo sé quién va conmigo Va por mí Y quién da mis enemigos A seguir Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor No me falta nada No me falta nada Si me tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti, a mi Jesús, no me falta nada Si te tengo a ti, no me falta nada Si te tengo a ti, si te tengo a ti Señor, no me falta nada No me falta nada Si te tengo a ti, a mi, a mi No me falta nada Porque te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorar en tus propias palabras Llena este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Queremos ver tu rostro Señor y amarte para siempre Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el rastrandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos santos Santo, 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 santo Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Decimo santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos, abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos, abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Quiero verte Y contemplar tu majestad Y el rastrador de tu gloria Derramando amor y poder Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y el rastrador de tu gloria Derramar tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Sus ángeles dicen Santo, santo, santo Y contemplar tu majestad Y el rastrador de tu gloria Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el rastrador de tu gloria Derramar tu amor Dijo que cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad Y el rastrador de tu gloria Derramar tu amor y poder Derramar tu amor y poder Y contemplar tu majestad Y contemplar tu majestad Y el rastrador de tu gloria Y el rastrador de tu gloria Derramar tu amor y poder Cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quiero verte, Señor Santo, santo, santo Tú eres Santo 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 Decimos Santo Santo Yo quiero verte Oh, 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 oh Holy, 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 Holy Santo Santo We sing Holy, Holy, Holy Santo, Holy is the Lord Decimos Santo Santo Tú eres Santo Contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo Santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, Santo Santo, Santo, Santo Tú eres Santo, Santo, Santo Yo quiero verte, quiero verte Santo, Santo, Santo Yo quiero verte, quiero verte, yo quiero verte Quiero verte Wiggle, 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 freeze! Wiggle, 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 freeze! I said I gotta, I gotta, I gotta get the wiggles out of me ¡Suscríbete al canal! 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 Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús, encuentra mi escondite, alcánzame si huyo. Oh Señor, inúndame con tu amor, vencemos, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas, para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Por tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Envuélveme Oh, bebé Tu palabra dice Que aunque pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Tu palabra dice No hay justo que tú hayas desamparado Eres pan para el hambre en ti he necesitado En mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu promesa y no has fallado Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu lluvia es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Tu palabra dice Que tú oyes el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y redimes del pecado Y en las nubes seremos arrebatados Cada cara a cara te veremos Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu lluvia es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Y se lo trae Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Sigo danzando en cada temporada Sigo danzando en cada temporada Tú sigues sobrando Aunque ande en el valle de sombra Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apaga este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre están conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo No se apaga, no se apaga este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo Tus promesas siempre están conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo En ti yo confío 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 Oh, 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 oh Tu lluvia es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Tu lluvia es fácil, tu lluvia es fácil Ligera es tu carga, te entrego mi vida y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Y en cada temporada Yeah, 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 yeah Uh! Cua, 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 cua Cua, 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 cua Un grito a Julián! ¿Dónde están los hermanos de Colombia que griten? ¿Dónde están los hermanos de Colombia que griten? ¿Dónde están los hermanos de Paraguay que griten? Un grito de jubilón ¿Dónde están los hermanos de Paraguay que griten? ¿Dónde están los hermanos de Colombia que griten? ¿Y mi gente de Argentina dónde están? ¿Y los de Honduras dónde se quedaron? ¿Y Guatemala está presente? ¿Dónde están los mexicanos? Que sangre que brinque que griten? ¿Dónde están los hermanos de Roma? ¿Dónde están los hermanos de Mac Wilson? Tu yugo es fácil, tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Tu yugo es fácil, tu yugo es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada Te entrego mi vida y mi alabanza, mi seguridad Se encuentra el aire con el aguacero, se tiña el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en Te Quiero, es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino, en mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tuyo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo No hay alegría sin un buen sentido No hay un abrazo que no quita el frío, en tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido, en el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguacero, debilito y siento que me hermito Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tuyo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta probador que va por el sendero Soñando con un día, encontrarme con mi tuengo Aunque yo soy perfecto, no me rindo, no tiene miedo Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro como perla que no encuentro enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano, como abrigo en el invierno tú Tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos, la amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Oh